No voy a olvidar Dios hoy es el pavo lindo que le llaman el poñal Dichoso de que nace y muere de ese lugar Allí en el cerce de amores que al abrir la sillana Vuelo de la chacarera porque yo aprendí a la ciudad Bajo del tejido chico allí ya está el curador Y también se la no llega el famoso rascador Chacarera, chacarera de un pachito de poñal La chica que se hace el pulso y no le voy a cantar Vuelo de la chacarera, chacarera de un pachito de poñal Palmita, palmita, palmita Me voy y sueño cantando camino de media flor Y en la represa yo busco un reflejo de un viejo amor Calle con el espolvoniento lleno de luna y de sol Con sus recuerdos se pone chao y chao en el corazón Vuelo de la chacarera de un pachito de poñal A mi madre de la tamaño que me vengan a buscar Con sus pintas, milagrena y chacarera de un pachito de poñal Chacarera, chacarera de un pachito de poñal Así estoy creciendo el pucho de poñal Vivo de mi cantar